En este video les voy a contar una anécdota mía acerca de un grupo donde yo me metí por pura curiosidad y que a la vez me pareció algo muy gracioso y la verdad que eso me hace dudar de la veracidad de algunas cosas en las que a veces las personas por ignorancia a veces confiamos o creemos, lo cual no debe de ser así porque pues algún día vamos a rendir cuentas y quizás esas cuentas no nos van a dar como quisiéramos. Bueno, empecemos con el video. Mi anécdota trata de mi experiencia con una mujer que lee la mente o lee tu vida o tu futuro o algo así. Bueno, mi curiosidad llegó a, bueno, mi curiosidad llegó estando en Facebook. Yo andaba en Facebook viendo memes, así, y en eso vi un grupo que dice hechiceras del tarot o algo así del tarot y hechiceras de corazón o un grupo así. Y entonces yo por curiosidad yo ingresé al grupo, pero para eso tenías que poner para qué quieres entrar al grupo. Y en eso pues yo tuve que poner que quería ser aprendiz del tarot y que me interesaba y así, pero realmente no me interesaba, simplemente yo tenía la curiosidad de ver qué es lo que publican o de qué es lo que hablan. Y en eso me metí y anduve checando y pues hacían publicaciones de desamor, cosillas así. Y en eso una mujer, me imagino que es una que lee el pensamiento o una maestra o no sé cómo se llamará, pero en el caso que esa persona puso una publicación donde le hacía una consulta gratis a 20 personas para leerles sobre su vida, sobre su familia o sobre su esposo o algo que quisieran saber. Y en eso yo dije, no, pues yo voy a preguntar. Y ya en eso, yo en eso le escribí rápido y, hola, que yo quiero que me haga lectura y yo, yo, por favor, y así. Y ya en eso ella dijo, bueno, hubieron varias personas y dentro de esas personas yo quedé. Y en eso pasó, o sea, ella me dio la respuesta, sí, dentro de una hora que me desocupe yo te aviso para que nos hagamos una videollamada, ¿no? Y en eso pues yo estaba como con el pendiente y con el pensamiento de a ver qué pasaba en esa conversación, porque la verdad yo nunca, nunca, bueno, yo nunca he hablado así con alguien así directamente. Bueno, sí, pero eso ya es otra historia. Y ya en eso agarré y pasó la media, la hora y en eso ya ella me dijo que sí estaba lista. Y en eso yo le dije que sí, que ya estaba lista, que a qué horas, o sea, que sí, ya íbamos a empezar con la videollamada. Y en eso yo ya estaba nerviosa, ¿no? Porque nunca me ha pasado algo así directamente, así yo sola y así. Y entonces estaba con los nervios de punta. Y en eso ya me hace la videollamada, ella me ve y ya yo la veo, ¿no? Y en eso ella me pregunta, me pregunta, ay, ¿qué es lo que quiere saber acerca de qué cosa quiere saber? Y en eso yo le dije, ah, es que yo quiero saber acerca de mi pareja, porque él me ha dicho que quizás la mujer con la que estuvo le haya hecho algo y él siente como que las cosas a veces no le salen o así. Y entonces yo quiero saber, porque él me lo comentó, entonces yo tenía la curiosidad de saber qué cosa me podría decir ella. Y en eso me dijo, ah, entonces lo que quiere saber es acerca de la relación, que si intervino entre, o si le está haciendo un amarre o algo así. Y en eso yo le dije, ah, sí, eso es. Y ya en eso me dice ella, ah, pues mira, que mírame bien y que déjame ver lo que yo puedo ver. Y ya en eso me dijo, no, pues mira, lo que yo logro ver es que con la mujer con la que él vive, es que ella sí lo tiene bien amarrado. Y entonces por eso él no puede ser feliz contigo, porque esa mujer le hizo un tipo de amarre, y entonces es que por eso él no puede ser feliz contigo. Y en eso yo me quedé así como, ¿cómo, no? Porque se supone que yo estaba hablando, que yo soy la segunda, y yo estaba hablando de alguien que ya no existía, o sea que no está aquí o está lejos. Y en eso dice, no, pues es que la mujer con la que está viviendo, esa mujer lo tiene amarrado y por eso es que a ti no te hace caso. Y en eso pues yo así como, ¿cómo que no me hace caso a mí si se supone que con la que está viviendo es conmigo misma? Entonces yo lo tengo amarrado yo misma o cómo. Y ya en eso me dice, sí, bueno, yo no le dije eso, no, yo le dije, ah, le digo, entonces lo que tiene es que ella le hizo algo y por eso él no puede ser feliz conmigo, por eso así. Dice, sí, efectivamente, ella le hizo un amarre para que él no pueda ser feliz con otra, y por lo tanto no puede ser feliz contigo, pero yo te tengo una solución, porque tengo un amarre que es para que él nada más tenga ojos para ti, el centro de su atención seas tú, y que no haya nadie que te lo pueda quitar. Y ya en eso yo dije, interesante, ¿no? Interesante. Y ya en eso me dijo, pero mi trabajo es 100% garantizado o muy garantizado, algo así me dijo que es, o sea que su trabajo es garantizado, pero que para eso ella necesitaba que le depositara 500 pesos mexicanos, haz cuenta de ella, y me dio un número de cuenta, pero que ella me garantizaba que él iba a quedar rendido a mis pies, él no iba a tener ojos para otra, sino para mí nada más, y que, o sea, yo iba a ser su centro de atención en totalidad. Y ya en eso pues yo estaba como entre, ¿cómo puede ser eso posible? Y ya en eso le dije que le digo, hola, pero usted me acaba de decir que él me es infiel, y que la persona que vive con él lo tiene amarrado, ¿no? Lo tiene con un amarre. Y dice, sí, efectivamente lo tiene con un amarre. Y ya en eso le digo, pues, así como entre mis dudas, ¿no? Así como, no, 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 entonces si él ya alguien más lo tiene amarrado, y esa mujer que lo tiene, y eso es mujer, pues, entonces yo, pues, haz de cuenta que si ella ya lo amarró, pues lo voy a amarrar yo otra vez, ¿no? Y ya en eso me dice, no, es que sí, sí hay posibilidad de que él se desenamore de ella, y él caiga rendido a tus pies. Le digo, pero no, la verdad que, pues, analizando bien las cosas, yo siento que si él ya tiene o está amarrado con esa mujer, pues ya no tiene caso que yo vaya atrás de él y que quiera hacerle algo. No, si él de plano no me quiere, mejor así, dejémoslo así, pues porque no tengo tiempo de andar mendigando amor, y mucho menos andar pagando porque él se regrese a mí o él quiere andar conmigo, ¿no? Si él está y su mujer, pues, y él se entiende, pues yo para qué, para qué insisto, ¿no? No, mejor que ahí se quede con su mujer y yo, pues, tengo una vida por delante, no estoy fea y, pues, pues, alguien me ha de querer, le dije yo. Y ya en eso, este, me dice, ah, bueno, dice, pues, aquí te dejo como mi número o mi cuenta de Facebook para que te pongas en contacto conmigo por si cambias de opinión. Y ya en eso yo le dije, ah, sí, muchas gracias, disculpe la molestia y así, que para que ella, pues, no se quede así como que, ah, nada más me agarró de mesa o así, ¿no? Porque también meterse con esas cosas es algo peligroso. Y ya en eso, pues, ya que colgué, ¿no? Por fin. Y así como que se me quitó ese peso de que estaba hablando con alguien así. Pues, la verdad, nunca he interactuado con una persona así y, pues, porque a la vez mi subconsciente sabe que es algo malo y que no debo hacerlo. Pero, pues, la curiosidad me ganó, ¿sabes? Y ya, este, y ya en eso, pues, ya terminando de hablar, ya, dije, bueno, yo le pregunté acerca de mi pareja, o sea, mi esposo, mi niño, y ya, y ya entonces ella se puso a decirme sobre que la mujer con la que vive, y se supone que con la mujer que vive soy yo misma. Entonces, nunca me habló de la mujer que realmente yo le preguntaba, sino que me habló de que con la mujer que vive, que se supone que era yo misma, era la que lo había amarrado. Y yo jamás he hecho algo así como para querer amarrarlo o para querer que estuviera conmigo, ¿no? Eso era 100% falso, porque nunca he intentado como hacer nada que con velitas o cosas así para amarrar a él o a nadie. Y en eso, pues, sí, la verdad que sí me sacó de onda. Y, este, pues, sí les comparto para que, pues, se den cuenta que muchas de las cosas que te dicen, pues, vienen siendo falsas o son falsas. A veces no, no, o sea, a veces para que tú caigas y como para que te digan lo que tú quieres escuchar, primero te preguntan qué es lo que quieres, ¿sabes? Por decir, si tú quieres saber, no, es que mi esposo me es infiel o si mi mujer me es infiel o algo así, haz de cuenta que ellos te preguntan, te preguntan, te preguntan para luego decirte lo mismo, pero hacerte creer que ellos lo están adivinando porque empiezan a tocar sus cartas o cosas así, pero realmente ellos te están regresando la misma información que tú ya les dices y la verdad que te pueden sacar dinero así nada más a lo tonto y tú ahí puedes estar cayendo y dando y dando para saber más y a veces cosas que ni siquiera son ciertas. Y realmente, pues, la verdad que lo que hice, pues, sí me pareció chistoso, pero a la vez me dio miedo porque, pues, la verdad, yo creo en Dios y sé que lo que hice está mal, pero, pues, me ganó la curiosidad esta vez y por eso lo hice, pero creo que ya no lo volvería a hacer ya. No, porque capaz me he hecho una asalación por andar jugando con esas cosas, pero sí les digo que no hay necesidad que uno ande amarrando a nadie. Cuando alguien quiere estar con uno, va a estar y si no quiere estar, pues mejor que se vaya y quizás viene alguien que sí te quiere y sí te aprecia y no te tenga que tener amarrado o con algo así, sino que el amor existe. Si no existiera el amor, Dios no nos hubiera creado y no hubiera tantas cosas hermosas en este mundo a pesar de las cosas malas que están pasando o todo lo que nos rodea, que muchas cosas son malas, pero a la vez sí existe el amor, por eso es que uno quiere a sus hijos y todo eso, o sea, que sí hay amor realmente puro aquí en este mundo. No en todas las personas porque muchas de nosotros o personas quizás más malas que yo han estado corrompidas o quizás su infancia o no sé, su vida les haya transmitido cosas negativas y entonces por eso piensan en cosas malas. Pero, pues, la verdad, esta es mi anécdota y espero que les haya gustado y, pues, la verdad, eso me hizo como dudar, o sea, yo dije yo, o sea, es que en ese momento yo dudé hasta de mi propia fe porque dije, ¿cómo estoy consultando esto si eso no lo debo de hacer? pero igual lo hice y es que eso es lo que nos pasa, hacemos a veces las cosas sin pensar y espero que Dios no me castigue por esto, pero sí, yo así lo hice. Bueno, espero que les haya gustado este video, mi nombre es Alejandra Sinosalitita, bienvenidos a mi canal y espero que se suscriban y discúlpenme, por favor, por no hacer videos tan seguido y estar desconectada de las redes sociales. Les mando muchos besos y les mando un gran abrazo a todos ustedes los que me den y por favor comprendan que apenas estoy empezando y que, pues, tengo un poco, tengo un poco de vergüenza todavía de hablar a la cámara, aunque realmente no está nadie conmigo, pero sí.